¿Estás ganando, hijo? ¡No, no! ¡Qué guapa está tu carta de Avatar! ¿Sí, verdad? Me representa completamente. O sea, clarísimamente soy yo. O sea... Esta imagen me define completamente. O sea, salgo a la calle y así me ves. Haciéndola a todo el mundo. Una normalita ahí para... Para hacer el calentamiento. ¡Guau! ¡Qué rápido! ¡Encuentra partida! ¡Madre mía! ¡Qué bonito es no jugar un juego muerto! No, en serio, me explota la cabeza el ver que encuentra partida tan rápido. ¡Hermosa! Es como... ¿Quieres jugar? ¡Sí! ¡Toma! ¡Allí estás dentro! Elige a tu personaje y alguien no le va a volver a dar. Pero, ¿sabes qué? ¡No importa! Porque este juego no está muerto y encuentra partida inmediatamente. ¡Guau! Es más, si quieren, no le vuelvan a dar. No me importa. Estoy seguro de que si no le da a alguien, va a encontrar... Vamos a entrar antes. A partida que si estuviera buscando una partida en Smite. O sea, te lo firmo. Te lo... Te hago un cheque si quieres. Venga, tú no le des. No le des. Que encontramos partida... Ya. ¡Increíble! Mientras tanto, el güey que juega es Mike buscando partida. Este es tan be... Vivan los juegos no muertos, efectivamente. Hay cuatro personas arriba. ¿Por qué se van cuatro personas arriba? No sé yo si puedo anotar aquí. No sé yo si. ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuuy! ¡No! ¡AR DAR A... ¡Vaya ya también! ¡¡Vaya ya no so you to look you to go! ¡Súper tanto! Tu puta madre, ya te cargo la verga What? Esa mamada Esa mamada en la que se hace En la que se hace inmortal Cabrón Uy, de esto me tiré esto Mire con el centro, no llega La pelota queda a la deriva Puede ganar a Calusia Ala, ganó Calusia Sigue Calusia Solo Calusia Solo Calusia Solo, 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 solo Tiro Que pendejo Pendejo, pendejo, pendejo Pendejo Sigue así Ve, ve, ve A esto, a eso me refiero Ah, no, si lo puedes trajitear Ah, amigo Guau, pero tremendo re Que le hicimos a este señor Venga, venga Fenrir Venga, por favor Por favor, por favor Tienes que ponerla Tienes que ponerla Tienes que meterla Métela, métela, métela Métela, métela, métela Métela, métela, métela Métela, métela, métela Métela, cabrón Te estás tardando chingo La puta madre Vamos a la verga gente Vámonos a la verga 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 Venga, ahí estamos Nos recteamos, eh Pero madre mía Tremenda recteada Tremenda recteada Pero como se puede ser tan bueno Pero madre mía Como se puede tener la polla Así de grande Increíble Increíble Super tanto San bombazo Debería decir San bombazo Es más divertido 268 puntos La puta madre A la verga Tremendo MVP, eh Tremenda sacada de polla Pa' jugar Vamos a ver Que nos da aquí en la tómbola La poquetómbola, amigos Sí La puta madre Coño Mi libro Luna de Plutón Ya se encuentra a la venta En todas las tiendas De Latinoamérica México España Argentina Colombia Reino Unido La Alemania Nazi La Deep Web Todos los lugares Del Cosmos Y Venezuela La puta madre Perdón A la verga Hoy fue un buen día, eh Que mal que las skins No te dan manos No acabas de ver La partida de hace rato, Kuma Tremendo MVP Que me hice, compañero Uy, viene el Trix Viene el conejo Trix De arriba Hombre Como que solo para chavos Conejo tonto Trix es para niños Comparte No, no, no No, no No, no Estaría bien que pusieran Las estadísticas de las muertes Para saber quién pidió Al Teleflame No, a mí me gusta que no hagan eso Porque eso evita Mucha toxicidad No, no, o sea Evita que la gente diga Ah, ese güey murió un chingo Y todos se vayan Contra ese vato Y le digan De cosas Así Nadie sabe quién es el que va peor Nadie molesta a nadie Realmente Mientras tanto El Fenrier en Smite ¿Qué hace el resto del team? Ni puta idea Ni puta idea Ay, no Hay pato ¿Cómo vio ese cabrón? Caramoran El come pingas Le decían Ya me tengo raza Previamente en los videos Del Fenrier Se metan en chinga Vale, vale Entonces has elegido El camino de la muerte Actualmente Yo te conozco Usted no aprende, ¿verdad? Guacho, te voy a pegar tal piña Que nos vamos a morir los dos Vos de la piña Y yo de la onda expansiva ¡Suscríbete al canal!